Música Estamos en comunicación con Juan Pedro Larraburu. ¿Cómo estás Juan? Bienvenido a Informadísimas. Hola Cecilia, buenos días a vos, buenos días a toda la audiencia. Acá estamos, bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar del carnet de conducir que ha propuesto la provincia, porque la verdad que la situación es complicada, hay muchos carnet vencidos y a la hora de salir uno la verdad que tiene miedo de que te infraccionen, ¿verdad? Verdad, lo que vos decís, por eso le decimos este tema, porque la mayoría, la mayoría de los carnet hoy están vencidos, esa es la realidad. Incluso algunos sin darse cuenta van a ir a mirar ahora el carnet y lo tienen vencido, porque la verdad que lo que hicimos este año casi ni manejamos en muchas oportunidades, así que lo que menos hacíamos es mirar el carnet de conducir. Además, la verdad, otro tema del carnet de conducir, que ojalá algún día lo ponga en el día de nuestro cumpleaños, para que realmente ahí nos acordemos de que ese día tenemos que tomar el carnet. Claro, claro. Es otra situación muy, pero muy compleja. Estoy con poca señal, por eso me corta, por eso pido perdón si se corta. Perfecto, está saliendo perfecto. Sí, la provincia de Buenos Aires sacó una resolución a través de la página, uno la puede ver, en la Agencia de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, que dice que se prorroga por el término de 270 días corridos, contados a partir de la fecha de vencimiento que uno tiene en el carnet. Bien. Atención, pero no todos, para aquellos que venzan entre el 15 de febrero y la resolución es del 31 de octubre, pero es hasta el 31 de diciembre seguramente también. Así que, a estar atentos. No vencimos igualmente todavía, ¿no? El que está en el 31 de diciembre no ha vencido. Pero digo, la resolución daba 270 días corridos a partir de allí, para que podamos ir renovando ese carnet vencido que tenemos. Ahora, Juan Pedro, si esto, la resolución es de la provincia de Buenos Aires, ¿qué pasa si alguien, tengo el carnet vencido y me voy a vacacionar a Córdoba? Vas a estar amparado por la resolución de la provincia. Bien, bien. Y la resolución es para todos lados. Bien. Ahora, bien, ¿qué dice también esto? Esta misma resolución, que llevemos el carnet físico, que siempre lo hablamos ahí, que muchas veces llevamos todo digital y un montón de situaciones. Sí. Bueno, el carnet físico tenemos que llevarlo. El carnet digital es complementario para hacer algunas cosas. Bien. Paran en la ruta. La policía tiene derecho a pedirnos el carnet físico, según lo que dice la página de la provincia de Buenos Aires, que es un tema que no me... Claro, porque hay mucha gente que ya en la aplicación Mi Argentina ahí tiene todo y no lleva ninguna documentación en caso para no perderla, para que si alguien se lo roba, llevan la documentación ahí. Así que, si la tienen ahí, también hay que llevar la papeleta. Respaldémosla. Respaldémosla. Siempre decimos ahí, cuando decimos esto, uno tiene la posibilidad de llevarlo, como vos decís, Mi Argentina, pero nos quedamos sin teléfono, se nos apagó y demás. Entonces, llevémoslo, llevémoslo de respaldo y el carnet de conducir también llevémoslo, el plástico. Otra consulta, ya que te has leído esa resolución. ¿Qué pasa en caso de un accidente? El seguro, porque sabemos que habitualmente si uno tiene el carnet de conducir vencido, bueno, no te cubre el seguro. ¿Qué pasa en esta situación? Justamente, esa resolución lo va a respaldar. Bien. El ciudadano va a estar, digamos, como se dice en el ambiente de seguro muchas veces, está con un trámite administrativo sin hacer. Bien. Esa persona va a tener el carnet. La misma resolución dice que aquellas personas que tuvieron su carnet vencido entre el 20 de diciembre del 2019 y el 15 de febrero del 2020, no tienen la opción de poder renovarlo. Tienen que sacar nuevamente un carnet de principiante. Es decir, que también está establecido, ojo, que esta resolución es solo para aquellos que tenían vencimiento a partir del 15 de febrero. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que antes de la pandemia no habían realizado el trámite... Ah, tenés que volver a hacer el curso, tenés que volver a dar el examen y volver a hacer todo el tramiterío como si fuera la primera vez. Exacto. Para aquellos que se les venció antes del 15 de febrero. Claro. Bien. Y otra cosa muy importante también, que es una trampilla muy grande que a veces hacen, un extravío del carnet de conducir. No hay nada que suplante el carnet de conducir. Solamente podemos conducir si exhibimos el carnet de conducir. ¿Sí? El certificado de extravío, denuncia, por robo y demás, no. No, nos va, como siempre decimos, la práctica es una cosa distinta a la realidad. Puede que nos ayude. Ahora, en verdad, a nosotros nos robaron el carnet de conducir, no podemos hasta que no hacemos la renovación conducir con esa denuncia. Porque tranquilamente, Cecilia, vos o yo vamos y decimos, no, el carnet se me vencía el mes que viene. Y realmente nunca tuve carnet, porque nadie constata lo que uno tiene. Entonces, ojo que lo único que nos habilita también a conducir es el carnet de conducir. Bien. También reiteramos, ese carnet digital que tenemos es complementario al carnet... O sea, hay que llevar el carnet que tenemos plastificado, aunque esté vencido 200... ¿Cuántos días después del vencido? 270 días dispuso el gobierno para poder hacerlo. 270 días, pero que no esté vencido antes del comienzo de la pandemia. 15 de febrero. Hasta el 15 de febrero. Pero en adelante, esos trámites, esos carnet que están vencidos, se va a poder circular. Pero siempre y cuando uno los lleve, el plastificado. Otro tema es importante. Ya está prácticamente todo normalizado. Se están entregando carnet. Así que podemos ir de a poquito regularizando. Claro, claro. Para evitarnos un dolor de cabeza, más que nada. Sí. Eso que vos preguntaste recién de si voy a Córdoba. O sea, estas resoluciones, recordemos que a veces cambian de un día para el otro. Y quedé en la nada. Y te voy a decir otra cosa, Juan. Y te voy a tener que cuidar ahora. A veces quienes te paran no están informados de todas las resoluciones. Sí. Entonces, no, señora, está vencido, está vencido. Y se te ponen... No, pero la resolución... Y bueno. Bueno, hay una página de la provincia de Buenos Aires que pueden entrar, que se llama Seguridad Alvial, provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí tienen cinco o seis líneas de WhatsApp. De 9 a 14, te van a estar respondiendo. ¿Te atienden? Sí, sí. Son... Te van contestando a través del WhatsApp. Mirá. Sí, sí. Qué bueno. No tengo el número acá, pero es muy importante eso. Pero digo, eso que vos decís, de que por ahí que nos para, no está atento, no está capacitado, y meternos en esa situación, es la pura verdad de lo que sucede a veces. Claro, a veces sí. O también el carnet, seguímoslo. Por eso mismo también, si podemos, vamos a actualizar el carnet, porque de última, esa hora, o dentro de un mes o dos meses... Hay que hacerlo. Entonces, si vamos a salir, hagámoslo. Tengamos en cuenta que además, recién estaban mirando el programa, está muy difícil para bajar la aplicación. Ya si de por fin vamos flojos de papeles con el tema de la aplicación para circular y demás... Tratemos de llevar todo ordenadito antes de salir. Última patente, último seguro pago, BTV, carnet de conducir, tarjeta azul, tarjeta verde, todo eso en una carpetita a mano, y los documentos. Ese orden, ese orden nos va a... que nos va a hacer perder un tiempo cuando estemos en nuestra casa, nos va a ahorrar tiempo cuando estemos en la ruta. Sin duda. Y nervios, porque viste que cuando estás... Cuando te paran, te ponen nervioso, porque justo no lo encontrás. No lo encontrás. Nunca. Nunca lo encontrás. Es una realidad absoluta. Nunca lo encontrás. Bien. Hace calor. El de atrás se pone nervioso. Sí. No ponemos en contexto, ¿no? Sí. El de adelante es que se va y vos seguís detenido ahí. No lo encontrás. Se pelea el conductor con el acompañante porque le dice, fíjate que está ahí. Digo, estamos en cuenta que eso lo tenemos que llevar a mano porque en realidad, cuando nos paran, de verdad, la mayoría se pone nervioso. Y si tenemos todo, no hay por qué ponerse nervioso. Entregamos, seguimos. Exacto. Está en la página de la Agencia Nacional de Tribunal de Vial y en muchísimas páginas que estamos viendo también, la recomendación de programar las vacaciones a partir del día que las empezamos a armar. No lo mencionamos a destino. Juan Pedro, nos encanta esto nuevo que nos ha dicho, esta nueva recomendación, como siempre, se vienen tiempos donde, no sé, por ahí no son esas vacaciones tan largas que hacíamos antes, vamos dos días, vamos a la casa de alguien, alguno. Tener todo, 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 toda la papelería en orden porque, bueno, las chances de que te paren hoy son cada vez más grandes, así que, bueno, tener todo en orden es una buena recomendación. Absolutamente. Juan Pedro, te mandamos un beso grande como siempre y vamos a agradecer a la gente del Remis. A gente del Remis, 444-2424, el Remis más económico de la ciudad. Muy bien, gracias, Juan Pedro Larraburu pasó aquí por Informadísimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!